Creía saber cosas sobre la luz. Creía saber cosas sobre los sueños, el talento y la virtud. Creía saber cosas sobre el esfuerzo, quedarse sin aliento y la gratitud. De veras. Acabas de hacer una actuación magistral. Creía conocer los nervios antes de entrar en escena el pánico de ser tan único y que nadie me entienda. Creía que no podían coexistir en el mismo espacio más de dos cosas bellas. Creía haber visto a través de cada truco de magia. Tú tienes que ganar God Talent. Creía haber dado cada paso de baile y escuchado cada canción. Creía creer en el adiós hasta que cada nota de despedida tras cada edición se convertía en una carta de recomendación. Espero de verdad que God Talent te cambie de nuevo la vida. Creía haber dado absolutamente todo lo que llevaba adentro. Aunque eso significase sentirme completamente fuera de contexto, hacerle al mundo entero sentir lo que yo siento, lo siento. De todo corazón. Porque aunque lo importante es importar hacia adentro, muchas cosas no son bonitas hasta que demuestras lo bonitas que son. Hoy es tu momento. Hoy privatizas el azar. Hoy es tu momento y no importa si es lenta para siempre o jugás porque... Hoy eres un astro y si una estrella recuerda de dónde viene, no olvida dónde va. Hoy es tu momento. Creía saber cosas sobre la luz. Hasta que, sin brillo... Los espectadores han decidido que el ganador de God Talent España sea... ¡César Brandon! Apareciste tú.